Antes de anunciarlo, tenemos ya 120 inscriptos para este nuevo curso del arte de cuidar niños. Es un esfuerzo más que hacemos desde el municipio de inclusión laboral. También afrontamos un nuevo desafío, como es el arte de cuidar niños, precisamente, que se va a desarrollar en el Hospital Materno Infantil, y que va en paralelo también a otros esfuerzos que hacemos de inclusión laboral. Siempre decimos que una sociedad se mide por el tratamiento que brinda a sus sectores más vulnerables, y en este caso es un pasito más, un salto más de calidad que damos aquí en San Isidro. Ya se viene haciendo desde hace años el arte de cuidar de adultos. Esto ha tenido una gran connotación en la municipalidad y la gente acude a esto con una gran responsabilidad y esto, bueno, se ha trasladado ahora al cuidado de los niños. Las situaciones sociales, que no podemos dejarlas de lado y que sabemos que existen, hacen que, bueno, hoy tenga que trabajar mucha gente, tenga que trabajar la mamá, el papá, y dejar a los chicos, muchas veces, con gente que no está capacitada para poder estar cuidándolos. No es lo mismo dejar un niño, lo estábamos hablando antes de comenzar, de tres meses, cuando la mamá ya tiene que volver al trabajo, con alguien que está capacitado o con alguien que no tiene ningún tipo de capacitación. Y esto creo que es lo importante que está haciendo el municipio, junto con nosotros, para dar una mejor asistencia a la gente. Es encauzar un poquitito alguna ocupación que tenga una buena salida laboral y en este caso, con el doble sentido, de cuidar a los chicos y encontrar, digamos, una salida vocacional a alguien que quiera acercarse, digamos, a lo que es el mundo de la salud. Lo importante de todo esto es el contenido que tiene la preparación que tienen estos cuidadores en el curso, que ha sido consensuado con el equipo de pediatría del municipio y se han puesto de acuerdo en justamente estos contenidos para enriquecer un poquitito esta actividad.